Si nosotros no tenemos ningún problema con eso, se rechaza. Cuando nosotros presentamos incidencia, nosotros sabemos lo que esta juega va a ser, nosotros tenemos estos recursos. Detrás de lo que nosotros vamos a parar en su momento dado, a presentar apelaciones sobre la obra y haga, nosotros tenemos que agotar la primera instancia que nos da. Nosotros sabemos cuál es la posición de la gente desde antes de traerse. ¿Habocados a los estudiantes? Hoy no, hoy estamos en lectura. Ya esto me recuerda como el caso Pinchazo, cuando nos pusimos a leer así como 30 días. Bueno, aquí vamos a estar leyendo bastantes días también. ¿Algunos califican que estas incidencias son para directa del proceso? No, más bien se deben sanear el proceso. Nosotros creemos que hay muchos elementos aquí que causan inmunidades del proceso. Se lo advertimos a la juez, lo dejamos consignado en audio y video y ahora nosotros vamos a las acciones de amparo que nos corresponden ante los equipos tribunales. Gracias.